¡Suscríbete al canal! La verdad es que me sorprende, perdón. Me sorprende que te lo tomes así. Pensé que te lo ibas a tomar. ¡Estoy mal! ¡Estoy muy mal! Yo no sé si se me nota o no, pero estoy muy mal. No, no se te nota. No, no. Pero me imagino que todo esto te debe estar pasando por adentro, como un... como un volcán. Bueno, no sé, ¿viste cómo soy yo? Tampoco que quiero hacer un circo de la culpa y todo eso, porque me parece que no sirve, pero... ¿Te querés sentar? No. ¿Y qué pensás... qué pensás hacer? No sé. Yo creo que tendríamos que haber hablado antes. Creo que tendríamos que haber sido más comunicativos, más sinceros. Pero... no sé. ¿De qué? Yo en el momento lo intenté, te juro que... Pero yo me hago cargo de la responsabilidad que me toca. ¿Cargo? ¿Cargo de qué? Me hago cargo. No, ¿cómo? No, no te golpees el pecho. ¿Cargo de qué? ¿Por qué? No tenés que hacerte cargo de nada. No, no, no. No, no. Y no digas que no, no, no. No es que por no decir estas cosas o por no haberlas hablado antes haya falta de comunicación en esta pareja. Eso no tiene nada que ver. A veces uno no le dice lo que necesita decirle al otro justamente porque lo que quiere evitar son las consecuencias de esto que nos está pasando ahora, pero es mi culpa. Yo me tengo que golpear el pecho en mi responsabilidad. En mi culpa. ¿De quién? ¿De quién otra persona si no? Ay, mi amor. ¿Qué? Vos siempre te estás cargando todo sobre los hombros. Es que yo... Te estás cargando algo que no te corresponde. No, no. No tenés nada que ver. Yo merezco cargarme sobre los hombros esto y sentir la culpa porque pienso en la palabra culpa y digo, ¿cómo es que no hice nada antes para evitarlo? ¿Por qué? Yo te juro que lo quise evitar. Yo te juro que yo lo intenté. Lo intenté muy fuerte, pero... Pero... Pero con Mauro no se puede. Mauro. Mauro, sí. Mauro. Bueno, vos sabés que yo te quiero mucho. Sí, lo sé. Y que siento por vos un cariño muy especial. Sí, también lo sé. Y que ese cariño lo siento de chico, de siempre. Sí. ¿Qué pasa, Zambito? Porque quiero que me cuentes, dale. Estás poniendo suspenso, pero no contás nada. ¿Qué? Por favor, no le cuentes a tu papá. No, no, te lo juro. Hiperjuro. Bien. Me llamaron de un bar por un disturbio. Como hice el procedimiento, me apersoné en el lugar para ver qué pasaba. Pará, ¿qué tengo que ver yo con eso? Parece que es tu culpa. Mi culpa. ¿Por qué? Sí, porque tuve que detener a tu novio. A tu ex novio. Diego. ¿A Diego? Te juro, por Dios, que hace mucho desde el principio que te lo quiero contar. Desde el principio que te quiero contar que me vuelve loca. Pero no me animaba, me daba miedo, qué sé yo, no sé. Y el tipo, ¿viste cómo es? A Mauro se le mete una cosa en la cabeza y se le mete en la cabeza. Y encima ahora está liado con mi mamá, ¿entendés? Y es peor. Se fue a cenar con mi mamá. Mauro. Se fue a cenar con tu mamá. Sí, se fue a cenar con mi mamá. Perdón. Ay, se fue a cenar con tu mamá. Yo te pido perdón, mi amor. Por favor, perdóname. Por favor, por favor, perdóname. Decime la verdad, no hay nada más. No te estás guardando nada más, de verdad. No me estoy guardando nada. Te juro, te juro, te juro, te juro que eso es todo. No, no hay nada más. De verdad, por favor. Ay, mi amor, por favor. No me mientas, no te quedes con nada dentro. Decime todo lo que me tenés que decir. Te juro, por Dios, te juro que no hice nada más. No, no pasó nada, no pasó nada. Eso es todo. Ay, te amo, por favor. Yo te amo tanto, amor. Te amo, cuidémonos. Ay, no, sí, por favor, cuidémonos. Cuidémonos lo que tenemos. Cuidémonos, Valeria, cuidémonos, Valeria. Valeria, cuidémonos. Déjame que te cuide. Me estás ahorcando, mi amor. Disculpame, siéntate, siéntate. Y te voy a servir algo tan rico. ¿Qué tal? ¿Qué solía, no? ¿Qué te pasa? ¿Estás agitado? ¿Estás bien? ¿Qué? Porque me estoy saliendo a correr por acá. Estoy haciendo un poquito de footing. ¿Así como en los jeans y cadenas y todo? Sí, 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 porque antes corrían pantrónes cortos, pero con esto pesa más y hago más gambas. ¿Entendés? ¿Ustedes? Bueno, no, venimos a por un tipo, viste. No, venimos a perder un préstamo. A perder un préstamo de servicio. Sí, un préstamo de servicio. Bueno, entonces, ¿las acompaño? No, no, no. No, no, no. ¿Las acompañas? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y debe mejor que haya un hombre. No, no, no. ¿Quieren? No, 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 no. Yo soy de la familia, ¿puedo? No, 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 no. Estamos, estamos... Admiro tu tranquilidad, Patricio. Admiro tu... Te voy a decir una cosa que nunca te dije. Siempre quise parecerme a vos. Sí, sí, somos totalmente diferentes. Vos dirías que somos el yin y el yas, ¿no? Yo soy médico. Vos alejado totalmente de la medicina. No, yo... Yo fui médico, pero eso fue en otra vida. Hubo un cambio para mí, o sea... Y me gradué con honores, ¿eh? ¿Trabajaste con Gorgelina? Ah, sí. Fue en otro momento, en otra vida, como te dije. Ah. Yo tuve un cambio a partir de un viaje. Yo me tomé un bondi y me fui a la reserva de los Cherokee. Y me presentaron al chamán. ¿Entendés? Al jefe. Al cape. Y tú tenés cape. Bueno, sí. Y me dijo una palabra, una frase, que no... Mirá dentro tuyo. Y aparte, ¿ve ahí? Todo. Todo. ¿Entendí? Todo. Es que te juro que me desconozco cuando te oculto algo. No puedo, no me lo banco. Porque es como que me imagino qué me pasaría a mí si vos me traicionaras, ¿entendés? Y es como que no te lo podría perdonar nunca. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno. Qué sé yo, yo te quiero pedir perdón de vuelta. Porque no... Porque es como una cosa que me queda... En algún lugar no... No, que no te quede. Valeria, te pido algo, por favor. ¿Qué? Me hace mal. No me vuelvas a pedir disculpas nunca más en tu vida. Créeme. Hay cosas que son mucho más terribles en la vida, créeme. ¿Sí? Sos hermoso. No. Sos hermoso. Sos bueno. No. Sos bueno. Sos bueno. Sí, 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 sí. Mi lindo. Mi lindo. Sos tan respetuoso. Me cuidás tanto. Sos mi héroe. ¿Qué? Sos mi héroe. ¿Qué? ¿Bailamos? ¿Querés que ponga música? Bueno, vale. A ver, voy a poner música. ¿Qué le pasa a tu amigo Eddie que está tan raro? ¿A Eddie por qué? ¿Qué le pasa? Porque me mandó un mensaje de lo más extraño. Mirá, fíjate en el celular. Este Eddie es tan boca floja últimamente. Hoy tuvo una especie de ataque de melancolía y tuvimos que hablar seriamente. Ay, es que Eddie es como heavy metal por fuera y por adentro. Es un tiernante. Exacto, sí. Empezamos hablando de las mujeres de una forma y terminamos diciendo, bueno, él terminó diciendo que las mujeres eran un mal perfectamente no necesario y ese tipo de cosas. Entonces yo le conté cómo era que nosotros teníamos nuestro día a día, cómo nos habíamos conocido y lo bien que la pasábamos y por qué nos seguíamos eligiendo todo el tiempo. Vos sos un coche. Sí. Sí. Ay, mirá, escuchá. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué? No. Sí. No. Sí. No. ¿Sabés que me contaron el otro día que esta canción se la hizo Mick Jagger a la mujer cuando la mujer lo traicionó? No. Con un anillo, una cosa así. Con un... No sé. ¿Sabés que hoy no tengo que volver rápido a trabajar? No. No, hoy me puedo quedar. Qué lindo. ¿Estás bien, mi amor? Estás como medio flojito. ¿Estás bien? Juan, estás sudando. Perdón. Juan, estás sudando frío. No. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Perdón. No, estoy bien. ¿Estás mal de la pancita? No, no, no. ¿Querés un tecito? No, un tecito para después. Subí la música, que es un lindo tema. Te dale. Entonces venimos a pedir un préstamo para una empresa de servicio para empresas. Bien. Bien. ¿Qué más? No buscar novio. No. 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 Y el que tiene que estar nervioso es él. ¿Por qué? Porque él es el tímido, él es el que no avanza, él es el que está enamorado. Es verdad. Entonces tenemos que usar eso a nuestro favor. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Lorenzo Cormac. Laura. ¿Qué tal? Hola. Bueno. ¿Les puedo ser útil en algo? Ay, no se imaginan cuánto. Sí, venimos a pedir un crédito. Bien. Un préstamo. Un préstamo. Claro. Un préstamo. ¿Y quién de las dos lo necesita? La necesitada soy yo. No. No. ¿Qué tal? ¿Qué? No. Eddie. Mi nombre es Eddie. ¿Cómo? Bueno. Yo soy como parte de la familia. Ella es como una hija. Y bueno, la vida. Si sirve de algo. Yo quería aportar que tengo un local a la calle. No sé si sirve para el crédito. Papá. No sé, aparentemente es un barrio para siempre. La doña me dijo que jamás lo vio así, que es un tiempo tranquilo. Sí. Pero que parece que se peleó con un chico que estaba con la novia. No. Porque empezó a hablar mal de las relaciones. Oh. Y ahora ahí se puso todo mal, subió al escenario. Se puso a cantar borracho. No. Pateó los parlantes, meó la rocola. No, me... Sí, sí. Y se puso a llorar. Todo eso en tres minutos. Ay, por favor. Terminó arrodillado y gritando a viva voz. Mejor no te digo. No, contame. Si total, hecha esta vez, pasado. Es historia. ¿Qué gritaba? Tu nombre. Mi nombre. Estoy de problemas. Vení. No, pero el viejo, pará, pará. No, no, tu viejo no está. Le inventé un trámite, no me acuerdo dónde. Bueno. Tenés diez minutos hasta que vuelva. Está. Gracias, Ando. Hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Lali. Voy. Ahí voy. Tres mensajes, te dejé, no tuve respuesta. Quiero saber cuál es la excusa. Qué linda casa, ¿eh? Casi se acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te desubiques, nada de tuteo. ¿Qué haces? ¿Por qué no me llamaste? No pude. Eso no es una excusa, es una incapacidad. Si no sabés qué decir, inventás algo. ¿Está claro? No, página uno del manual. Bueno, no pude inventar nada. Ah, no pudiste inventar nada. Esto es muy sencillo, Arielito. Yo te di una idea, esa idea dio plata, quiero mi parte. Es simple, no es nada complicado. Mirá, en cualquier momento llego mi vieja, ¿qué es? ¡Oh! Sí, lo ve. Le tenés miedo a mami. Con todo lo que hacés le tenés miedo a mami. Está complicado, Arielito. Complicado. Mirá, yo la plata no la tengo, pero la voy a tener. No la tenés. La voy a tener y de eso estoy seguro, porque estoy labrando en algo muy groso. Demasiado groso. Necesito un poquito de tiempo para juntar la guita, nada más. Tomá mi palabra como una garantía. No, mirá qué linda. Qué linda foto. ¿Es mami? Mirá qué linda que está mami, ¿no? Arielito, yo quiero hacer muchos negocios con vos. Yo te quiero sacar bueno. Pero me doy cuenta que para eso tengo que tener las riendas más cortas. Tengo que ser un poquito más estricto en tu formación. Para lo cual necesito saber todo. ¿Cómo vivís? ¿De qué vivís? ¿Con quién vivís? Todo. ¿Está claro? Bueno, a ver. Estamos complicados. Según su historia financiera y los ingresos que usted puede justificar, lo veo un poco difícil. Ah, ah. Ahí está, ya dijo. Bueno, nos vamos yendo para la casa, chicas. Está hablando el señor. Por favor. Sí, sí, pero ya habló, ya dijo. Ya fue la... No, definitivo. No se puede, no se puede. Vamos a estar hablando acá. ¿A vos qué pasa algo? A ver, ¿por qué no dejamos hablar el señor Lorenzo? Que por ahí tiene que decirnos todo lo que nos tiene que decir, ¿no? Gracias, querida. Ah. Lo que yo quería decirles es que si nosotros modificamos un poco la tasa de interés, ahí podría cerrar todo. ¿Qué cierra? No entiendo. No entiendo. Me habla de tasas, de intereses, de préstamos. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Estamos en un banco. No sé de qué quiere que le hable. Pero yo pensé que... Que teníamos otro vínculo. Yo no quise ofenderla. Pero la ofendió. Estás ofendida. ¿No es? La ofendiste. Estás of... Pero la ofendiste. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Me recuerda quién es usted? ¿Qué dije antes? Amigo de la familia soy. Amigo de la familia. Y eso como una hija para mí. Fla, ¿podemos ir a hablar un segundito afuera? No ve que está ocupada, Eddy. Cuando los adultos hablan, los nenes, no. Fla, vamos, es un segundito nada más. Es debido a muerte, por favor. Permiso, por favor. Continúen. Sí, vaya nomás que yo mientras voy adelantando esto. Escúchame una cosa. ¿Querés que te siga hablando? ¿Querés que me quede callada? Sí, háblame, háblame, pero háblame. Alejate de la puerta, vale. Estoy lejos, te juro que estoy lejos. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ahí me salgo. Val, yo tengo fiebre. Sí, estás volando de fiebre, mamá. ¿Cómo puede ser? Vos nunca te enfermás. Mirá lo que te dice, Juan. Vení, vamos a la cama. Ay, cómo me... Me arde, me arde. Te arde, sí, sí. Ahora te ves un tecito. Laura, parecés una chica inteligente vos. No, no parezco, soy inteligente. Con más razón. Entonces decime, vos no pensarás que yo me voy a creer que tu mamá y este freak vinieron a pedirme un crédito, ¿no? ¿A qué vinieron? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vos no... No necesitás todo esto. Vos necesitás a alguien que esté a tu altura. No entiendo que estás diciendo que por el préstamo nos interese las tasas. No entiendo. Bueno, más o menos, no. Vos necesitás a alguien que tenga real interés en vos. No entiendo. Como yo. Si vamos a empezar a hablar de freaks, amante anónimo, eso me parece un poquito más freak todavía. También. ¿Qué cosa? ¿No? ¿De qué hablas? Ay, vamos, Lorenzo. No te hagas el disimulado si ya sabemos que vos sos el que le tira a los perros a mamá. ¿Eh? ¿Vos qué? No entiendo. Yo... ¿Vos? Te... ¿Qué? Puedo prestar. ¿Vos me vas a apretar plata a mí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? Vos sos la hermana de Juan. Juan es como un hermano para mí. Es mi socio. O sea que vos y yo somos... No importa. ¿Vos creés la plata? Yo te presto. Yo te presto y nos vamos. ¿Ya está? ¿De dónde vas a sacar toda esa plata? No importa. Vendo. Vendo la remera. Vendo mi casa nueva. La vendo. Y nos vamos a vivir juntos. Edith, te tengo que decir la verdad. Todo lo de la carta anónima y todo eso. El CID Montaner, empalagoso, cursi, toda esa cosa. A ver, a mí Montaner me encanta. Pero yo a tu mamá no le mandé absolutamente nada. Dale, y yo soy la gerenta del otro bando también. Tu mamá me parece una dulzura y seguramente lo debe ser. Pero yo no la toco ni con un puntero láser. ¿Cómo? Yo soy gay, Laura. Ay, no. Re gay. No vine por ningún préstamo. Vine por otra cosa. Ya sé. Ya lo sé. ¿Cómo sabés? Porque está confundida. Yo confundida. Sí. La real realidad es que... No, viejita. No, no, no. De ninguna manera. No, no. No, no. Después te voy a pasar. ¿Acompaño? No. Un solo corazón. Y amor. Hecho para vos. Y amor. La quiero a ella y te quiero a vos. ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo no lo voy a saber, Juan? La verdad es que me sorprende, perdón. Me sorprende que te lo tomes así. Pensé que te lo ibas a tomar. Estoy mal. Estoy muy mal. Yo no sé si se me nota o no, pero estoy muy mal. No, no se te nota. No, no. Pero me imagino que todo esto te debe estar pasando por adentro, como un... Como un volcán. Bueno, no sé. ¿Viste cómo soy yo? Tampoco que quiero hacer un circo de la culpa y todo eso, porque me parece que no sirve, pero... ¿Te querés sentar? No. ¿Y qué pensás... ¿Qué pensás hacer? No sé. Yo creo que tendríamos que haber hablado antes. Creo que tendríamos que haber sido más comunicativos, más sinceros. Pero... No sé. Yo... En el momento lo intenté. Te juro que... Pero yo me hago cargo de la responsabilidad que me toca. Cargo, cargo de qué? Me hago cargo. No, ¿cómo? No, no te golpees el pecho. ¿Cargo de qué? ¿Por qué? No tenés que hacerte cargo de nada. No, 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 no. Y no digas que no, no, no. No es que por no decir estas cosas o por no haberlas hablado antes haya falta de comunicación en esta pareja. Eso no tiene nada que ver. A veces uno no le dice lo que necesita decirle al otro justamente porque lo que quiere evitar son las consecuencias de esto que nos está pasando ahora, pero es mi culpa. Yo me tengo que golpear el pecho en mi responsabilidad. Es mi culpa. ¿De quién otra persona si no? Ay, mi amor. ¿Qué? Vos siempre te estás cargando todo sobre los hombros. Es que yo... Te estás cargando algo que no te corresponde. No, no, yo merezco cargarme sobre los hombros esto y sentir la culpa porque pienso en la palabra culpa y digo, ¿cómo es que no hice nada? antes para evitarlo, ¿por qué? Yo, 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 yo te juro que lo quise evitar. Yo te juro que yo lo intenté, lo intenté muy fuerte, pero, pero, pero con Mauro no se puede. Mauro. Mauro, sí. Mauro. Bueno, vos sabés que yo te quiero mucho. Sí, lo sé. Y que siento por vos un cariño muy especial. Sí, también lo sé. Y que ese cariño lo siento chico, siempre. Sí. ¿Qué pasa, Zambito? Porque quiero que me cuentes, dale. Estás poniendo suspenso, pero no contás nada. ¿Qué? Sí. Por favor, no le cuentes a tu papá. No, no, te lo juro. Hiperjuro. Bien. Me llamaron de un bar por un disturbio. Sí. Como hice el procedimiento, me apersoné en el lugar para ver qué pasaba. Pará, ¿qué tengo que ver yo con eso? Es que parece que es tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Por qué? Sí, porque tuve que detener a tu novio. A tu ex novio. Diego. ¿A Diego? Te juro, por Dios, que hace mucho desde el principio que te lo quiero contar. Desde el principio que te quiero contar que me vuelve loca. Pero no me animaba, me daba miedo, qué sé yo, no sé. Y el tipo, ¿viste cómo es? A Mauro se le mete una cosa en la cabeza y se le mete en la cabeza. Y encima ahora está liado con mi mamá, ¿entendés? Y es peor. Se fue a cenar con mi mamá. Mauro. Se fue a cenar con mi mamá. Mi mamá pateando en contra. ¿Mauro se fue a cenar con tu mamá? Sí, se fue a cenar con mi mamá. Perdón. Ah, se fue a cenar con tu mamá. Yo te pido perdón, mi amor. Por favor, perdóname. Por favor, por favor, perdóname. Decime la verdad, no hay nada más. No te estás guardando nada más, de verdad. No me estoy guardando nada. Te juro, te juro, te juro que eso es todo. No, no hay nada más. De verdad, por favor. Ay, mi amor, por favor. No me mientas, no te quedes con nada adentro. Por favor. Decime todo lo que me tenés que decir. Decime no. Te juro, por Dios, te juro que no hice nada más. No pasó nada. No pasó nada. Eso es todo.